¡Suscríbete al canal! 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 MOLONEL A TUT A STERC A STERC ¡Aj, sí! ¡A todos! ¡Aj, sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Asiak 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 Kasamash Tabiš Utska Tabiš Shau Asiak 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tabish! ¡Ašak! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tabish? ¿Tabish? ¿A tú? ¿Tabish? 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 Gracias por ver el video. 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 A shot. 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 A todos. Axteac. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se te va. Xau, Utsuka, Utsuka, Shastinban, Shastinban, Koukaya, Kayashe, deris, kaukaya, ¡Gracias!